La muerte ahora se peina porque dice que será reina, por eso con mucho seso a Marta pide consejo. Dice que va a organizar un gran certamen sin par, para luego seleccionar quien en panteón va a reinar. Pero Marta ya está al tanto y no quiere el camposanto, mas la muerte con espanto le convence con un salto. Marta se arrepentiría y al panteón no iría, pero la huesuda arpía en cajón la metería. Ahora esta Martita está muy quietecita, pues en como la cajita está bien amarradita.